Gracias por adquirir nuestra máquina Overlock Simaru. A continuación, les indicaremos el paso a paso del armado de la máquina. Para el armado de la mesa, primero debes colocar los cuatro soportes antideslizante. Como se muestra, debes ajustarlo hasta el tope. Posteriormente, estos servirán para nivelar la mesa. Luego necesitamos encontrar estas dos platinas con rosca, luego las colocamos de esta manera. Una vez colocado, esta abrazadera servirá para nivelar la altura de la mesa. La altura sugerido es 75 centímetros. Ahora debe colocar este travesaño con logo Simaru, tal como muestra el video. Debe colocarlo en ambos parantes, por cada lado debe ir. Dos pernos. Los cuatro pernos, que se coloca, aún no deben ser ajustado en su totalidad. Ahora colocaremos el travesaño de la parte inferior. Debes encontrar dos tuercas rectangulares y se debe colocar de esta manera. Observa muy bien la manera en que lo colocamos, es importante que debe ir de esta manera. Ajusta los pernos, bien fuerte, para que no se mueva, porque aquí irán las dos pisaderas, que llevan. Encuentra esta riel, que debe ir en cada pisadera. La pisadera grande, será para el acelerador del motor. Y la pisadera pequeña irá, para levanta-prensatela de la máquina. Ahora colocaremos los ángulos que sujetarán a las pisaderas. Al lado izquierdo, irá la pisadera pequeña. Y al lado derecho, irá la pisadera grande, que es para el acelerador del motor. Fíjate la posición, de cómo debe ir. Las pisaderas, las orejas de la pisadera, deben apuntar al travesaño posterior. Debes ajustar los pernos de estos ángulos, pero también debes asegurarte que las pisaderas deben quedar suaves para su fácil movimiento. Ahora colocaremos los pernos, que sujetan el pedestal, con el tablero. Nótese la distancia aproximada, que debe tener. Si no tienes atornillador inalámbrico, no es problema. Puedes usar un destornillador estrella, y colocar el perno. Si se dificulta la colocación del perno, puedes perforar un poco la madera, de tal forma que el perno tiráfon pueda entrar con más facilidad. En esta parte, te recordamos, que también puedes pedir la mesa ya armada para evitar este proceso de armado. Ahora colocaremos la gaveta, que viene incluido en la mesa. Debes encontrar las dos rieles, que sujetan la gaveta. También está incluido los pernos pequeños, para anclar los rieles. Es momento de instalar el cárter de aluminio que soportará a la máquina. Este accesorio lo encontrarás, en la caja de accesorios. Encuentra los pernos de sujeción, junto con las gomas, que se coloca como se ve en el vídeo. Estos pernos, deben ir en los cuatro agujeros que ya viene en la mesa. Debes colocar estos pernos, y ajustar con la llave L-Allen que también viene en los accesorios de la máquina. Cabe señalar que el cárter solo se acomoda de una única manera, así que no es necesario dar más explicaciones sobre la posición del cárter. Ahora instalaremos, el acelerador de la máquina, la cual también se ancla con pernos Estobol que viene en la caja de accesorios. Nótese la posición en la que debe colocarse el acelerador. En este acelerador viene un cable que se conectará con la máquina posteriormente. Es momento de colocar la varilla de conexión del acelerador con la pisadera grande, la cual permitirá controlar la velocidad de la máquina. Esta varilla debe ajustarse fuerte, para que no se puede aflojar, ya que estará en constante movimiento. Ahora colocaremos el candado que regula la altura de la pisadera. Recuerda que la pisadera debe quedar en un ángulo de 35 grados. Al mover la pisadera, éste debe moverse con facilidad, y retornar con facilidad. También encontrarás una canaleta botadero de basura, la cual se coloca en la mesa. Una vez terminado de instalar éste, ya puedes parar la mesa. Luego debes asegurarte que la mesa no cogee. Si todo va bien, es momento de ajustar todos los pernos, para que la mesa quede firme. Ahora, a montar la máquina. Debes asegurarte que la máquina encaje en las gomas del cárter, para que no se mueva. Estas gomas pueden variar según el modelo de cada máquina, pero la posición más compleja es de este modelo. La máquina debe cargarse con mucho cuidado, para evitar soltarlo, ya que la máquina es un poco pesado. Ahora a conectar los cables. El cable poder tiene su sentido de conexión, y el cable del acelerador también tiene su sentido colocar en la posición correcta. Y por último colocaremos la cadena, que permite levantar el prensatela. Éste viene con dos ganchos tipo S. Uno se coloca en el cabezal con el extremo de la cadena, y la otra en la pisadera pequeña. Esperamos que este video de guía haya sido de ayuda para usted, y nuevamente agradecerte por la confianza, de adquirir la máquina Overlock. Estamos seguros de que será de mucha ayuda para tu empresa, y nosotros siempre estaremos pendientes con cualquier inquietud que tuvieras. Simaru, diseñado en Taiwán